Es el encuentro entre las dos familias a las que les une el Banco de Leche del Hospital de la Candelaria, en Tenerife. La madre donante ha conocido a Martina, la bebé prematura, que ha tenido tomas nocturnas gracias a esa donación. Es el primer caso en Canarias y aunque las donaciones son anónimas, las familias han querido compartir esta experiencia. Tanta leche que yo tenía, yo había dicho, mira, no se puede donar, no la puedo dejar. Entonces me dijeron que tenía planeado un banco de leche. Entonces yo le había dicho que sí, que en el caso de que el banco de leche fuera a funcionar, que a mí no me hubiera gustado dar esa leche mía. Por las circunstancias en las que ella había nacido, era candidata a ser beneficiaria del banco de leche. Lo que pasa es que mi niña había ciertas tomas, sobre todo en las de la madrugada, que no llegaba a tomar la leche mía. Algo bonito, en verdad, saber que esa niña, por así decirlo, fue alimentada con mi leche. Sobre todo para mamás como yo, que por las circunstancias no podíamos darle la leche necesaria a la bebé para que saliera adelante. El primer banco de leche de Canarias quiere poner en valor la importancia de la leche materna y la posibilidad de que muchos bebés se beneficien, aunque por ejemplo, deban permanecer ingresados. Gracias. Gracias.